Ok, problemas de repaso para el segundo examen parcial. Vamos a hacer el problema capítulo 11, 20, que corresponde a la tarea 3. Nos piden que para este circuito que se ve, encontremos qué impedancia hay que colgarle en las terminales A y B, impedancia de carga ZL, para obtener una máxima transferencia de potencia promedio. Entonces, hay que encontrar el voltaje de circuito abierto. Es una forma de hacerlo, ¿no? Mi sugerencia entonces, en este caso, es irnos por un método muy sencillo, que es la idea... Ahí les va. Vamos a redibujar el circuito. Voy a mover. A ver, si se dan cuenta, está en paralelo. Perdón. Vamos a hacer aquí dos cosas. Ahí ve. Quiero que vean que la fuente de 5 amperes, claro, y la resistencia de 50, ahí está. Y el inductor y la resistencia de 80, lo vamos a poner aquí como Z, pues es J60 en paralelo con 80, ¿no? Y ya. Este sigue siendo el voltaje de circuito abierto. Y aquí le colgaríamos ZL, que es la que no sabemos. Bueno, pues, el voltaje de circuito abierto no es otra cosa más que la corriente que fluye por esa impedancia Z, multiplicada por esa impedancia Z, ¿verdad? Así, la pseudolei de Ohm. Pero esa impedancia, perdón, esa corriente, pues es 5 ángulo de 0, ¿no? Y la impedancia, pues es el paralelo de, ya quedamos, ¿no? De J60 con 80. Entonces, primero hacemos el J60 con 80 en paralelo. Y es 28.8 más J38.4. Entonces, cuando yo multiplico eso por lo que está allá abajo, me da, me da 240 ángulo de 53.13 volts. Ya está mi voltaje de circuito abierto. Y la impedancia, esa Z, pues ya la calculamos. Ahora, hay que encontrar la impedancia de Tebenin que se ve desde las terminales A y B. Es decir, la que veríamos desde acá o desde acá. Lo mismo. En ambos casos, lo que habría que hacer es desconectar o matar, como le quieran ustedes llamar, la fuente de corriente. Y eso se hace haciendo esto. Como un circuito abierto. Eso quiere decir que no fluye corriente por la de 50. Es decir, esa resistencia de 50 queda flotando. Y la impedancia que se ve desde las terminales A y B es Z. Es decir, Z es Z de Tebenin. Y por lo tanto, la impedancia de carga para la máxima transferencia promedio es ZTH conjugado. O se hace 28.8 menos J38.4. Esta es una primera respuesta, ¿no? Porque nos la piden. ¿Cuál era la impedancia de carga? Pues 28.8 menos J38.4. ¿Y cuál es esa potencia máxima? Ah, pues la formulita dice que es V o C. Esto es lo mismo que el valor absoluto. O perdón. Bueno, símbolos de valor absoluto que implican magnitud o amplitud. Del fasor V o C al cuadrado, aclaro, dividido entre 8 RTH. ¿Y quién es RTH? Es esta. La resistencia de la impedancia de carga. O de impedancia de Tebenin, que es lo mismo. Porque en el conjugado quien cambia es el signo de la parte imaginaria. O el signo del ángulo, ¿verdad? En la representación polar. Y bueno, pues hago esa operación. Que sería 240 al cuadrado sobre 8 por 28.8. Y me da 250 watts. Y ya. Nada más y nada menos.